¡Oh! ¡Ay, su vida me gusta a él! ¡Si nuestro Cristo viera! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ya. En el pueblo yo confiar Fuerte la encendida Su vida me ha dejado especial Nunca termina su amor En el pueblo yo confiar Con los ojos a un Cristo de poder A un Cristo de poder A un Cristo de poder Con los ojos a un Cristo de poder A un Cristo de poder A un Cristo de poder Fuerte la encendida Su vida me ha dejado En el pueblo yo confiar Nunca termina su amor Con los ojos a un Cristo de poder No te dejaré 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 ¡Gracias! 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 Conciencia, mi amor, Señor, te ayude Me pide a tu poder, me pide a tu poder Me pide a tu poder, mi amor Me pide a tu poder, me pide a tu poder Me pide a tu poder, me pide a tu poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria Dios! Estamos en victoria Estamos en victoria Versiva, versiva Versiva, versiva Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más ¡Más así! ¡Más!